Buenas tardes Santi Arenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te podría presentar yo, pero a mí me gusta que se presente el invitado porque seguro que yo lo hago mal. O sea que preséntate. Después dices algo que no es y empezamos mal. Exactamente. No, pues mira, yo soy Santiago Arenas. Evidentemente no soy español, soy colombiano, pero estoy viviendo aquí en Madrid. Tengo profesionalmente, soy de todo un poco. Soy como un sancocho, así le decimos en Colombia. De muchas cosas mezcladas en una. Soy publicista, soy mercader y además soy periodista deportivo y fotógrafo deportivo. Estuve trabajando ahí donde nos conocimos, en la agencia EFE. Y ahí pues se me permitió como acceder a todo lo que es el fotoperiodismo y bueno, ahí casi que empezó toda mi carrera en la fotografía. Y nada, he cubierto lo que son partidos del fútbol femenino. Más que todo lo que es segunda B, el Real Madrid-Castilla y lo que rodea a la segunda B. Y baloncesto, Liga Andesa, Euroliga. Y ya cuando he podido acceder a otros torneos ya fuera de baloncesto y fútbol, pues he accedido como lo que es torneos de natación, de clavados, atletismo y bueno, esas cosas. Oye, Santi, ¿cuál es el partido que recuerdas con más cariño de cuando empezaste? Pues mira, recuerdo mucho, no como tal, uno específico de la temporada anterior, porque al final ese fue el gran Castilla que casi asciende a segunda división. Y estaban jugadores como Dani Gómez, que ahorita están en el Tenerife. Estaba Sebone, que está también en segunda división. Emanuel Hernando en Racing de Santander. Entonces, fue una generación que a mí me gustó mucho porque me hice mucho también amigo de ellos. Y me gustó verlos crecer, ¿no? Y salir del Real Madrid y llegar a segunda división. Entonces, recuerdo mucho esa temporada. De esa temporada recuerdo mucho el primer partido con el tacón, porque fue mi primer partido de fútbol femenino y me encantó. O sea, al final, no sé si suena muy, no es machista, pero suena muy como diferente el hecho de que me llamaba la atención las coletas de las mujeres jugando fútbol. Entonces, cuando corrían y el pelo se les veía así, yo decía, wow, esto se ve increíble. Y saqué muchísimas fotos así porque me encantaba, me encantaba cómo se veía. Y esta temporada, uno recuerda también los partidos en los que las fotos fueron muy buenas. Recuerdo mucho el partido contra el Real Madrid, pues el Real Madrid contra la Ibiza. Ese día salieron unas fotos increíbles. Creo que el Madrid perdió ese día, pero saqué fotos brutales. Oye, Santi, ¿recuerda alguna anécdota? Porque yo sé que tú eres muy fan de Raúl y te he visto alguna fotillo ahí que me da mucha envidia. Sí. ¿Recuerda alguna anécdota de algún partido o de cualquier momento que hayas vivido como fotoperiodista? Tengo dos. Y la segunda es un poco negativa. Te voy a contar la primera con Raúl, ya que me preguntes por Raúl. Sí. Pues al final era el gran fichaje del Castilla, ni siquiera por los jugadores, sino por el entrenador. Era el gran fichaje del Real Madrid Castilla y era el que acaparaba toda la prensa. Y eso fue cuando yo todavía estaba en la universidad. Y a mí siempre me han dicho como que uno tiene que mantener un lado el fan y otro lado lo profesional. Y es totalmente cierto. Pero al final tú no puedes olvidar que si entras en el periodismo deportivo es porque una vez fuiste fan. Y por Raúl es que es una de esas personas por las que yo me volví periodista deportivo. Y entonces estaba yo con mi chaleco naranja en el Real Madrid Castilla y estaba Raúl como saliendo mientras los jugadores se vestían, mirando el campo. Y yo dije, hombre, tengo a Raúl a dos metros de mí. Tengo que pedirle una foto. Y eso me podría tener problemas en la universidad porque al final yo no puedo estar ahí pidiéndole fotos a los entrenadores. Pero bueno, me acerqué, se la pedí y ahí está la foto que tú me dices. ¿Y la segunda? La segunda fue con Roberto Carlos. Nada más. Y fue también un partido del Castilla. Y te lo digo, para mí Roberto Carlos siempre fue mi ídolo de toda la vida. Porque yo cuando era chiquito jugaba a fútbol. Era muy bueno, yo era delantero. Pero me fijé mucho en él porque yo era muy rápido y Roberto Carlos toda la vida fue muy rápido. Y entonces fue mi gran ídolo de pequeño. Fue mi gran ídolo. Y estaba ahí. Todavía él estaba en ese momento entrenando a las inferiores del Castilla. Y él fue ese día al estadio porque supongo que algunos jugadores de su filial habrán subido con el Castilla y iban a jugar. Entonces él los quería ver. Y estaba Roberto Carlos ahí en el túnel. Debajo del túnel para que los ofesionados no lo vieran. No empezaran a llamarlo y a pedirle fotos. Y yo le dije, Roberto Carlos, Roberto Carlos, ¿me regalas una foto? Y me dijo, sí, sí, claro. Sí, cómo no. Y yo, bueno, listo, me tomé la foto. Y yo siempre he sido un poco imprudente, la verdad. Toda la vida siempre he sido imprudente. Y yo le quería preguntar por el gol, por el famoso gol ante Francia de tiro libre. Yo le quería preguntar, Roberto Carlos, ¿cómo le pegaste a la pelota? Solo quería saber eso. ¿Cómo le pegaste al balón para que tomara esa curva? Pues cuando yo le dije, cuando le dije, Roberto Carlos, una pregunta, él fue súper arisco. Fue como, no, 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 no. Preguntas no, preguntas no. Y se enojó muchísimo. Y yo, claro, este me está viendo a mí como si yo le quisiera sacar información. Y cualquier frase, cualquier frase, tú sabes que del Real Madrid es, se riega por todo el mundo y puede armar un caos. Se enojó muchísimo. Y yo le dije, no, 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 perdón, perdón. Ese dije, carajo, ¿qué he hecho? La lié. Pero bueno, no pasa más. Oye, Santi, te quiero preguntar por uno de los temas de la semana que tú sabes que, bueno, tú eres freelance, ¿no? Sí. Muchos de tus compañeros han reivindicado esta semana a la Liga y al DSD, al Consejo Superior de Deportes, la vuelta al fútbol, ¿no? Porque va a volver el fútbol, pero al periodismo le va a costar muchísimo más. Y quiero saber tu opinión sobre eso. Es muy duro, porque al final yo soy, o sea, como que la fotografía es mi segundo, como que mi segundo, mi segunda salida profesional. Y aunque no me mantengo económicamente por la fotografía, sí vivo la fotografía de cierto modo, porque al final cuando hago fotos para F, esas fotos se publican, entonces casi que al final estoy trabajando para F. Pero es muy difícil porque mucha gente vive de eso, muchas familias viven de esa profesión y cada partido que tú puedas ir, cada entrenamiento que tú puedas ir, cada foto que tú puedas enviar, es dinero que a ti te entra y es dinero que va para tu familia, que va para tu mes, para tu mercado, para tu comida, para tu casa. Entonces es muy duro, imagínate, para esos fotofotoristas que sí viven el 100% de su profesión de la fotografía, pues no poder estar ingresando durante dos meses o tres meses, pues dinero para sus familias. Que al final, yo creo que es bastante, o creo yo, establecer un protocolo sanitario que les permita a ellos ingresar a los entrenamientos por lo menos y empezar a probar, a ver qué tal es entrar al deporte. Yo creo que también es un poco de celos de los equipos de fútbol porque al final ellos son los que están manteniendo el control de las fotografías. Es decir, si tú le tomas una foto a Ñigo Martínez, va a salir el logo del Athletic porque nadie más está tomando esa foto. O si es de la liga, pues igualmente es la foto de la liga, no es ni siquiera la foto del periodista o de cualquier otro medio que pueda acceder a esa fotografía. Pero pues es muy fuerte porque al final viven de eso y casi no tienen el control de la situación. Entonces, es muy duro. Yo le sentía totalmente que se paren ahí a las puertas de los estadios y decir, hombre, ya déjenos trabajar y déjenos ingresar y tomar fotos. Sí. ¿Ya que se valora lo suficiente el trabajo del fotógrafo deportivo? Yo diría que no, no tanto como debería. Al final, una foto puede transmitir más que en cierto momento que una crónica o más que una narración porque te capta. Y si una foto es demasiado bien tomada en el momento correcto, sin tener que tener un titular a ti te puede decir qué pasó en ese momento. Entonces, yo creo que sí está un poco subestimado porque al final cuando tú publicas un tweet, ¿qué es lo que buscas? Una foto. Cuando tú publicas un artículo en un blog, ¿qué buscas? Una foto que lo ilustre. Entonces, si no hay contenido en multimedia, yo creo que no sería el mismo impacto en el periodismo como lo es con la fotografía. Oye, Santi, tu foto la publican en Marca, en Mundo Deportivo, en La Razón también, en EFE, obviamente. Hazte un poquito de promoción, ¿no? ¿Qué se siente el hecho de que tu foto pariós ahí? Se me puso la piel de gallina. O sea, si te pudieran bocar, se me levantaron los pelitos porque ese día fue impresionante. Y fue impresionante porque, mira, y muchos me lo han criticado. Yo cuando veo a los partidos, todos los fotógrafos se hacen de un lado y ahí se quedan sentados durante todo el partido. Pero a mí me gusta caminar por todo el campo durante el partido para hacerme en posiciones distintas y al final tener fotografías que no va a tener ningún otro. Me puede jugar una mala pasada porque puedo que me pierda una situación clara, puede que me pierda un gol, puede que me pierda algo, una celebración, que no me celebren en la cámara a mí. Pero también me permite tomar fotos como la de ese día porque estoy en el lugar que nadie está. Esa foto fue impresionante porque todos los fotógrafos estaban de un lado, yo estaba del otro lado del campo y Rodrigo estaba aquí parado, gritándole el gol al arquero que estaba de este lado. Es decir, Rodrigo era el único que me estaba dando la cara a mí y los otros fotógrafos le estaban tomando la foto a Rodrigo de espaldas. Entonces la cara era del portero y no la de Rodrigo y yo era el único que tenía la cara de Rodrigo gritándosela. O sea, yo obviamente celebré, tú celebras como si hubieras hecho el gol, como, vamos, la foto la tengo, sí, sí, no sé qué, lo que hace en la cámara para que no se te borre. Y al día siguiente yo fui a EFE normal y una compañera me recibió diciendo como, felicitaciones, felicitaciones. Y yo, ¿pero por qué? Pues resulta que habían publicado la foto de Rodrigo en el portal más importante de Brasil, que es lo de Sport, y salía mi nombre ahí. Dice EFE Santiago Arenas. Y yo, no, fue impresionante. Como que me dio la mano esa fotografía a mí en el hecho de decir que estaba bien en moverme por el campo, en hacerlo a mi modo, en hacer la fotografía a mi modo, y pues al final me recompensó el hecho de hacerlo así. Entonces fue un fotón. Yo ahora dejo tu perfil por aquí, tú tranquilo. Y no, Santi, pues muchísimas gracias por haber compartido un ratito con nosotros y ojalá volváis pronto a los campos, que los que estéis, fotografía, cámaras, etcétera, son muy necesarios para nosotros los periodistas vitales. Y ojalá se resuelva la situación pronto. Y a ti, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación y por contar conmigo para este proyecto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!